Hola a todos, ¿sabían que los plátanos son realmente super frutas? Están llenas de todo, incluyendo nutrientes, vitaminas, azúcares naturales, fibra y mucho más de todo. Entonces, si quieres cambiar tu vida para mejor, tengo una solución muy simple. Solo necesitas comer dos plátanos al día, lo que sucede en este caso, ahora mismo lo sabrás. Vamos a ello. Los médicos dicen que si comes dos plátanos diariamente por el resto de tu vida, puedes resolver casi todos los problemas de salud. En otras palabras, sin exceder con esta fruta, además de un sabor agradable, encontrarás una gran cantidad de bonificaciones guays. Comencemos con la energía, especialmente para aquellos que disfrutan de un estilo de vida activo. Comanse un plátano antes del entrenamiento y tendrán una carga de energía durante una hora y media. Los plátanos son productos con un índice glucémico bajo, es decir, se procesan lentamente y proporcionan mucha energía. También están llenos de vitaminas y fibra, que agregan resistencia al cuerpo. Y el potasio contenido en ellos ayuda a prevenir los calambres musculares. Además, los plátanos te ayudarán a enfrentar la depresión del otoño. El hecho es que la fruta milagrosa contiene triptófano, y en grandes cantidades, y esta sustancia que es necesaria para que nuestro cuerpo sintetice la serotonina, o como suele llamarse, la hormona de la felicidad. Ahora, hablemos del estrés. Olvídate de los medicamentos y come plátanos. Resulta ser un calmante natural. Los plátanos están llenos de vitaminas B, que naturalmente calman el sistema nervioso y ayudan a relajarse. Pero como dijimos antes, no exageres. A que te super relajes todavía, ¿eh? Si sufres de gastritis, úlceras estomacales, los plátanos son el alimento más seguro para ti. No te producirán dolor porque tienen una textura blanda y suave. Cobren la mucosa gástrica de manera uniforme y protegen de la irritación y los efectos de los ácidos agresivos. Aparte, esta fruta es un excelente termoestato, o sea, si la comes en un día caluroso, te ayudará a enfriarte. Y en invierno, normaliza la temperatura, por ejemplo, cuando se cree un hongo. Los plátanos son excelentes ayudantes durante la acidez estomacal o el reflujo ácido. Solo un plátano puede brindar alivio a los primeros síntomas de estos problemas. También hay muchos otros beneficios referentes de esta fruta. La próxima vez que vayas al trabajo o colegio, cómete un par de plátanos. Esta es la mejor manera de tomar un break entre el desayuno y el almuerzo. Haz que sea un hábito agradable el comer de plátanos y después de unos días comenzarás a notar que la vida ha comenzado a tener más sentido. Por hoy esto es todo, así que deja tu like si quieres ver más vídeos como este. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y claro está que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.